Quien Quien Borrará mis huellas Y encendiendo estrellas En la oscuridad Abrirá balcones Romperá Crespones Y pondrá canciones En tu soledad Quien Será mi relevo Quien Te va a convencer Quien Volverá de nuevo A reinar En tu ser Quien Cuando ya me ausente Va a cruzar El puente Que mande cerrar Y pondrá colores En tus sinsabores Y te hará olvidar Pronto mi pesar Y yo tengo el doble de tu edad Mas no me importa sucumbir A ver de cara la verdad Del porvenir Del porvenir No vistas luto por mi amor Pues no me gusta ser cruel Y sé que nunca ese color Le fue a tu piel Quien Quien Cuando yo me vaya Llegará a tu playa Un anochecer Un anochecer Y pondrá su empeño En velarte el sueño Y lo harás tu dueño Casi sin querer Casi sin querer Quien Besará tu pelo Y en tu negro duelo Te pondrá un clavel Y a diferente Y a diferente Te verá la gente Nueva y sonriente Como un cascabel Quien Quien Viene a suplicarme Quien Dime Dulce Bien Quien Trata De borrarme Quien Amor En Tus Cien Quien Por Sustituirme Y por Destruirme Sin Contemplación Romperá En Pedazos Todos Nuestros Lazos Y Sin Compasión Mi Propio Corazón Pro Quien 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 Quien